No me importa si ganas, si te huimos en la vuelta, si es la mala, mucho más Libertadores y el Campeonato, ¿tenés alguna duda? Se entraba a hacer un esfuerzo para poder ganar las dos copas, pero... El Campeonato, y porque hay que elegir uno de los dos, para los dos no nos va a dar Paso a paso, paso a paso El Campeonato, va al Campeonato Campeonato, el Campeonato, la copa para el otro año Pienso que se puede llegar a dar Porque primero hay que ganar el Campeonato y después ganamos la copa Si viene la copa, viene, si no, el Campeonato va a pleno Las dos cosas, porque estamos para más, para todos también Las dos cosas, las dos cosas, yo quiero la copa Campeonato, campeonato, campeonato Porque la copa, viste Campeonato, vamos por todo porque no sobra nosotros Yo creo que la semana que viene, ya me salto a todos los titulares Campeonato seguro, después copa, tranquilo, tranquilo Vos viste como está la ronda, viste como está Rubén Una locura hermano, está riquísimo esto Para mí la copa, pero el Campeonato es lo más factible hoy en día Lo que venga, lo que sea mejor para las entradas Estamos para las dos cosas Le habló con sus principios No sean mufas, no nos quieran quemar Y no nos lleven los jugadores Y nos quieren quemar Y dijo la realidad, no mintió Porque somos los mejores, no hay equipo que no gane ¿Es el mejor equipo argentino? ¿Hay una duda? Nada de que Pisi quiere a la ronda, ni nada por el estilo Que es verdad Si somos los mejores, lejos No pino, no pino, no pino el Tata No pino el Tata Es un mufa bárbaro, pero es pecho frío, hay que entenderlo Hay que entenderlo Tata, acá, mirá donde estamos, papá Estamos viendo a Central, ¿qué es Tata? ¿Qué me importa? ¿Qué idea es el hit? Se ve, vos lo transmitís, creo que Central le juega el Real Madrid Y Pinola, Cristiano Ronaldo le dice Cristiano Ronaldo, ¿qué querés? Soy Pinola, papá No lo pasa a nadie, nadie lo pasa Por favor, no abandoné 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 Por favor, no abandoné